Gracias, diputada presidenta. La gran mayoría de la ciudadanía, sobre todo los quintanarruenses, tienen la percepción de que la justicia no es ni rápida ni expedita. ¿A qué cree usted que se deba esa percepción colectiva? ¿Qué están dispuestos a hacer para que esa percepción cambie? ¿Y qué podemos hacer desde este Congreso para que efectivamente la ciudadanía se sienta escuchada con justicia y rápida? Yo tuve la visita de una madre que me decía que su hijo fue acusado por abuso de menores porque la chica menor de edad se fue a vivir con él y los padres lo denunciaron y él fue aprendido. Me dice, lleva dos años sin recibir una sentencia y está preso. Entonces, y es de Cozumel y vive en Chetumal, perdón, lo tienen aquí en la cárcel de Chetumal y para la familia es muy difícil trasladarse hasta acá y estarlo visitando, además de que me comenta que tienen que constantemente conseguir dinero para darle porque le exigen dentro de la cárcel sumas de dinero para protección y para no golpearlo y para que su vida, pues no peligre, ¿no? Entonces, es un calvario para esta madre. Me fue a visitar y me pedía ayuda. ¿Qué me podría decir al respecto? Porque como en este caso hay muchos. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Gracias. Gracias, diputada, por su pregunta. Mire, el tribunal el cual yo represento, no vemos ese tipo de asuntos que usted me está diciendo, pero la sinergia del trabajo en conjunto que tenemos que hacer al interior de todos los tribunales. La primera parte de su pregunta que usted me comenta es precisamente ese esfuerzo que estamos haciendo para que nuestros asuntos caminen siempre y cuando esté de nuestra cancha, del lado nuestro, de la actividad jurisdiccional, podamos avanzar hasta donde tengamos que avanzar, obviamente con el impulso procesal. Entiendo y conozco que en los temas de carácter penal es diferente porque hay algunas cuestiones que son de oficio. Yo creo que sería importante canalizar a esa persona al Tribunal Superior de Justicia o al juzgado penal que tenga su asunto para conocer su asunto y pudiera darse celeridad. La capacitación que estamos teniendo al interior del tribunal es precisamente para eso, para que nuestros empleados del tribunal, nuestros colaboradores, todos aquellos que ejercen la actividad jurisdiccional estén preparados y capacitados y poder cumplir con esa inmediatez dentro de la máxima posible para poder sacar adelante los asuntos en un tiempo corto. Gracias.